Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Dios, ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente puedas recitar este oficio y merezcas ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría, del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Experiencia de Dios fue vuestra ciencia, su Espíritu verazos dio a beberla, en la revelación que es su presencia, en velos de palabra siempre nueva. Abristeis el camino para hallarla, a todo el que de Dios hambre tenía, palabra del Señor que al contemplarla, enciende nuestras luces que iluminan. Saber de Dios en vida convertido, es la virtud del justo que a su tiempo, si Dios le dio la luz fue lo debido, que fuera su verdad su pensamiento. En nuestro corazón de criaturas, no se encendió la luz para esconderla, que poco puede andar quien anda a oscuras, por sendas de verdad sin poder verla. Demos gracias a Dios humildemente, y al Hijo su verdad que a todos guía. Dejemos que su luz faro esplendente, nos guíe por el mar de nuestra vida. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Del Salmo 76 Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, de noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo, y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos? Se ha agotado ya su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa. ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. ¿Recuerdo las proezas del Señor? Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras, y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones. Tus saetas zigzagueaban. Rodaba el estruendo de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló, estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, humbado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo, como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Del primer libro de Samuel. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes, y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. El Señor reina, la tierra goza. Del Salmo 96 El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tinieble y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de Él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante Él se postran todos los dioses. Lo oye Sion, y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por tus sentencias, Señor. Porque Tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. Del libro de la sabiduría, capítulo 7. Aprendí la sabiduría sin malicia, la reparto sin envidia, y no me guardo sus riquezas. Porque es un tesoro inagotable para los hombres, los que la adquieren se atraen la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. Todos, que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. Y que la asamblea pregone su alabanza. Todos, la sabiduría de los santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. Los sabios brillarán con esplendor de cielo, y los que enseñan la justicia a las multitudes, serán como estrellas por toda la eternidad. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, y en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los sabios brillarán con esplendor de cielo, y los que enseñan la justicia a las multitudes, serán como estrellas por toda la eternidad. Demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquemosle diciendo, apacienta a tu pueblo, Señor. Todos, apacienta a tu pueblo, Señor. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos has revelado tu misericordia y tu amor. Haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Todos, apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores, sigues siendo el único Pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Todos, apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores, eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Todos, apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Todos, apacienta a tu pueblo, Señor. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Todos, apacienta a tu pueblo, Señor. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, Tú que concediste a San Jerónimo una estima tierna y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentra en ella la fuente de la verdadera vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gracias por ver el video.